Esta sucia pero es por los residuos de los peces, las taquillas y todo eso, pero ya no se ve tan sucia como antes, de hecho ahí si alcanzan a apreciar que tienen sus caquitas ahí al fondo y pues todo lo demás se ve excelente. Me hace falta unas piedritas para ponerlas al fondo y esa planta pues fue improvisada, además se la poseí para que no estuviera tan vacía la pecera, pero ahí andan los molis, molis dálmatas, siempre se la pasan comiendo cada rato, bueno ya veremos a ver, más adelante les vamos a conseguir un machito a la venda, la pecera si está un poco sucia por fuera, Son puras hembras, hoy vamos a tener que buscar un machito, para que se desestresen, digan adiós pececito, bye.